La Arena Córdoba fue sede de la competencia del Selectivo Estatal de Taekwondo de los Juegos con ADE 2023. Más de 400 atletas de diferentes municipios del estado de Veracruz participaron en cuatro categorías, de 10-11 años, 12-14, 15-17 y 18-20. Todos los participantes buscaron el pase a la etapa regional que se llevará a cabo en el estado de Puebla. Se contó con la presencia de Jalapa, Cozamaloapan, Fortín, Poza Rica, Boca del Río, Orizaba y más municipios veracruzanos. El resultado fue positivo para los anfitriones, quienes obtuvieron 9 medallas para Córdoba. Algunos de los medallistas cordobeses son Camila Guzmán, Marcos Pérez, Gerardo Ruiz y Carla Paola Hernández. Soy Alejandra Velázquez Marañón, seguimos con más. ¡Suscríbete al canal!